Participan de todas maneras, son los que han provocado enorme morbo durante esta jornada, particularmente durante esta mañana, atendida la coyuntura de esta semana. Entre otros, por supuesto, la votación del ministro Carlos Montes y del exministro Giorgio Jackson, que llegó muy temprano a votar en el Blascañas, en la comuna de Santiago. Sí, de hecho, en esta oportunidad, él además de votar, por supuesto, rompió su silencio, básicamente, en torno a lo que ha ocurrido en estos últimos días. De hecho, por ejemplo, lo que ha sido la detención y formalización de Daniel Andrade, de Carlos Contreras, allá en Antofagasta, pero también lo que hemos conocido de la calificación de imputados, tanto de Miguel Crispi como de la diputada Catalina Pérez. Él habló de esto a la salida de su votación, habló varias cosas, dijo fundamentalmente que él consideraba que todos estos avances de la investigación para él eran muy buenos porque, de alguna manera, iban a probar, dijo él, su completa y total inocencia en algunos cargos, sobre todo también en el hecho de que robaron en su ministerio y uno de los computadores que se robaron era el propio. Y también dijo que no lo habían citado a declarar todavía, pero que él estaba totalmente disponible a hacerlo en el minuto que hubiera que colaborar con la justicia. Insistió en la tesis de que hay injurias y calumnias involucradas en los comentarios que se han hecho sobre él en torno al caso convenio. Se escuchamos al exministro Giorgio Jackson esta mañana acá en el 3. Y por lo tanto yo estoy tranquilo, mientras avanza en estos casos, más van a quedar en evidencia quienes a través de injurias y calumnias me difamaron y por supuesto con una intención política. Por lo tanto, mientras más avance el caso convenio, mientras más avance en la justicia, mejor. Siempre he estado disponible a aportar, pero, como podrán darse cuenta, no me han citado a ninguna parte porque no estoy vinculado al tema y si es que me citan a declarar para aportar algún tipo de información, lo haré feliz.